Marvel está tomando unas decisiones con su universo que no hubiéramos esperado. Nos está sorprendiendo con los remakes de algunas series como Daredevil, la formación de nuevos equipos y la llegada de nuevos personajes. Todo esto sucederá en esta saga, pero apenas hemos visto pistas de cómo esto apenas está comenzando, y por eso en este video te traemos locas revelaciones de los Young Avengers, The Daredevil Born Again y demás del futuro del universo cinematográfico de Marvel. La verdad es que estos nuevos proyectos de Marvel, el camino que están tomando, no es algo que hubiéramos pensado que sucedería. Marvel estaba entrando en una fase 4 con una introducción un tanto lenta, pero los siguientes proyectos darán un giro completo al universo. Punto número 1. El Diablo de Hell's Kitchen vuelve al MCU. En primer lugar tenemos cómo la serie de Daredevil será completamente diferente al resto de las series de Disney+. Este es un personaje que ya tuvo su live action, una serie que se trabajó en conjunto con Marvel y Netflix, que estas series y algunas de las otras series de los Defenders nos trajeron un estilo fresco y diferente, no solo porque se trataban de personajes que resolvían más cosas de las calles, más que salvar al resto del universo, sino también que tenían un tinte mucho más oscuro. Ahora parece que Disney y Marvel no solo no quiere perder esta parte, sino que quiere modificar su clasificación. Según se está diciendo, Daredevil Born Again será la primera serie con clasificación R de Disney+. Sí, esta serie que se está preparando para su estreno por ahí del 2024 con el regreso de Charlie Cox como Matt Murdock, también conocido como Daredevil. Hasta ahora el actor ya lo vimos de regreso en proyectos del universo cinematográfico de Marvel en un par de cameos. Lo vimos como el abogado que ayudó a Peter Parker en Spider-Man No Way Home y acompañó en dos episodios a Jennifer Walters, demostrándole a la audiencia que no todos los intereses amorosos de esta superheroína terminan siendo tan tóxicos. Pero estos fueron apenas unos cameos y a pesar de que el estilo de comedia de She-Hulk no necesitaba esta clasificación ni tampoco las aventuras de Spider-Man, para su serie se ha considerado algo diferente. Sus cómics son más crudos y violentos y defender las calles de Hell's Kitchen parece que Marvel sí va a querer que tenga una clasificación de su contenido que le permita hacer una serie más oscura y más adulta. Ya el CEO de Disney, Bob Chapek, que por cierto en las últimas horas acaba de ser relegado porque va a volver al mando Bob Iger, pero bueno, Bob Chapek dijo que tendríamos más contenido clasificación R que vendría al MCU, gracias a la elasticidad que les brinda su plataforma de transmisión. Pero de acuerdo con algunos insiders, el primer personaje que aparece que llegará con clasificación R es Daredevil. Y es que es Daniel RPK quien comenta en su cuenta de Twitter que esto sucederá, porque cuando respondió a una publicación en Twitter que preguntó, ¿Daredevil será TVMA? Richman respondió con un simple probable. La clasificación TVMA es lo equivalente a la clasificación R. Luego se le solicitó la siguiente pregunta. ¿Hay posibilidad de que Echo, Blade, Agatha o los Thunderbolts reciban la misma clasificación? A lo que el destacado informante dijo no. Y la clasificación no marca todo el tono de la historia, pero sí nos da un buen parámetro de quizá algunas cosas que quieren hacer con el personaje. Daredevil es un personaje conocido por historias y tramas más complejas y como hemos visto también más oscuras y crudas, en comparación con otros superhéroes de Marvel, por lo que ahora que van a adaptar un live action tiene sentido que se quiera tener más libertad con la clasificación. Y esta clasificación no lo es todo, porque con esto podemos mencionar lo que se había dicho antes con Netflix que nos dieron una gran serie, y esta no contaba con esta clasificación, pero tendremos que esperar a ver el resultado final de lo que sucede con esta serie. Ya de por sí es un personaje que ha sido esperado por fans por tantos años, así que ya tiene un hype enorme. Sus cameos han sido buenos, pero muy breves, y queremos saber más de qué ha ocurrido con el personaje en todo este tiempo, y la manera en que Marvel lo va a conectar todo. La serie tendrá 18 episodios para Disney+, y se tiene pensado que su estreno sea para la primavera del 2024, así que esperaremos a poder saber más de la serie. Punto número 2. Jóvenes tomando el poder. Y es que Daredevil no es lo único nuevo, porque ya casi llega el nuevo equipo de superhéroes. Sabemos que dentro de Marvel no se continuará con un grupo como los Avengers, porque este equipo básicamente está fuera de línea, sobre todo porque no cuentan con la mitad del equipo porque tuvieron bajas importantes. Sabíamos que se buscaría el regreso de otros, y además se va a incorporar a un equipo como los Thunderbolts, pero aparte de ellos hay un equipo que en los últimos días ha estado dando más de qué hablar, y este otro equipo que está en formación son los mismísimos Young Avengers. Y esto es algo que ya esperábamos, pero las cosas están más claras. Las series de Marvel para Disney+, nos han estado presentando a una ola de personajes mucho más jóvenes que el resto de los superhéroes que ya conocíamos. Desde Hawkeye pudimos ver la llegada de Kate Bishop, también tenemos a Kamala Khan, que tuvo su propia serie, también está América Chávez que llegó en el multiverso de la locura de Doctor Strange, y claro, tenemos a Cassie Lang, que la veremos de regreso en Quantumania. Pero aún no parece haber una reunión de este equipo, en el caso de Haile Steinfeld, que interpreta a Kate Bishop, ya había comentado en redes sociales que regresaría a otro proyecto, uno del cual no sabíamos mucho. La lógica dice que podría ser una segunda temporada de Hawkeye, pero ahora hay más pistas que nos marcan otro camino. Y esto es algo relacionado con los Young Avengers, es el insider The Watcher a través de una publicación en Twitter que nos habla de Kate Bishop y este equipo de jóvenes superhéroes, ya que menciona que la ávila arquera será la líder de este próximo equipo. En los cómics no es ella quien toma el liderazgo de este equipo, pero también es que no hay una corrida exacta que tenga los personajes que se están preparando, así que nuevamente Marvel puede sacar la carta de la adaptación y la reinterpretación para tomarse estas libertades creativas. Ya vemos a Kate Bishop con la suficiente capacidad como heroína y con lo que aprendió de uno de los Avengers con su tiempo ayudando a Hawkeye. Tal parece que se espera que este proyecto de los Young Avengers sea una película, una que estaría programada para la fase 6 y es que esto tiene lógica, porque en la revelación del calendario de Marvel hay muchos proyectos que no se revelaron, ahí podría estar escondida esta película de los Young Avengers que tenga un estreno antes de que lleguen las películas de los Avengers con la dinastía de Kang y con Avengers Secret Wars. Ahora dentro de este equipo se espera que esté América Chávez y la actriz comentó algo al respecto que nos da un poco de spoilers, así que agradecemos a estos jóvenes actores que a veces se les va a hablar un poco de más en las entrevistas, y es que Xochitl Gómez ha especulado que podría formar parte de la película de la dinastía de Kang debido a los poderes que ella tiene. Es fácil imaginarla que será necesaria en una aventura contra Kang, pero en una entrevista más reciente la actriz habló un poco más de estos proyectos. En su entrevista para un canal de YouTube habló un poco más de los planes de las películas que se revelaron en la San Diego Comic Con, no habló directamente de que conociera información de estos proyectos de la fase 6, pero sí mencionó que se espera que estos proyectos incluye a los Young Avengers y si recordamos el calendario, hay por lo menos 8 proyectos aún sin título. Parece que hay tiempo en estas cintas para que nos presenten a este equipo. Muchos de estos jóvenes Avengers ya fueron presentados, así que su desarrollo podrá ya comenzar a revelarse tal vez después del regreso de Cassie Lang para la fase 5. Punto número 3. Una incorporación inesperada. Y es que ya también se está revelando quienes serán los miembros de los Young Avengers. Como mencionamos, hemos visto a varios jóvenes héroes llegando al universo cinematográfico de Marvel. Son muchas las opciones, así que tal vez será un equipo muy grande, pero además de Kate Bishop los insiders están hablando de alguien más. Digo, podemos empezar a descartar a algunos, porque la diferencia de edad también lo vuelve problemático y por ejemplo, no pensamos que los que aún son niños puedan unirse, sobre todo aquellos que acaban de ser revelados y sería muy extraño la dinámica de Kate Bishop de niñera de un montón de superhéroes, es necesario que le pongan un equipo más acorde a su edad. Por eso Cassie Lang parece una opción obvia considerando que ambas formaron parte del equipo en los cómics. Pero nos han revelado más que eso, y es que la insider Grace Randolph parece que sabe más del tema con este futuro equipo. Ella nos comparte más de cómo será este equipo, que no es para nada como la mayoría de nosotros lo había imaginado. Y es que al tratarse de una versión más joven, parece que sería fácil buscar a estos miembros en esta realidad y formar el equipo. Considerando que América Chávez técnicamente no es de esta realidad, pues digamos que para allá va la noticia, que el equipo no todos serán de esta dimensión. Parece que la llegada de los hijos de Wanda y Vision no serán las versiones de esta dimensión, porque recordemos que pues ellos no existen, por esto Wanda tuvo que andar buscando a sus hijos en otras realidades, y es así como su llegada al MCU de Wiccan y Speed pueden ser con versiones de otra dimensión. Toda esta parte complicada será explicada más a fondo en la próxima serie que tendremos de Agatha Coven of Chaos en el 2023. Esta serie ya había revelado que tendrían al conocido actor Joe Locke, y se especuló mucho que interpretaría a Wiccan para ir un poco con la dinámica LGBT del personaje, tal parece que sí se trata de Wiccan, y que llegará en esta serie como alguien de otra dimensión. Parece que entonces faltan un par de proyectos que sean estrenados con miembros de estos Young Avengers. Seguramente antes de que Marvel nos quiera revelar la fecha de estreno de esta película para la fase 6. Además de Kate Bishop, Cassie Lang, America Chavez, Wiccan y Speed, así como Kamala Khan, también se ha dicho que podrían unirse Patriot, quien lo conocimos en la serie de Falcon and the Winter Soldier, y también por ahí vimos a un Kid Loki, que no sabemos si la intención era que como en su versión de los cómics fuera parte de este equipo, además de Ironheart que ya debutó hace poco. Esta alineación final aún es un misterio, pero es genial que ya algunas cosas se vayan concretando para esta próxima película. Pero de igual manera, si te interesa conocer los datos y curiosidades y referencias que no viste de la película de Black Panther Wakanda Forever, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los eventualces pop, so say we all.